Música Muy buenas a todos los jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Kingdoms Día 20, vamos a darle por aquí a continuar, por cierto esto me encanta Tiene musiquita, no se por qué, pero bueno han hecho un menú con musiquita, me encanta Bueno, estábamos por aquí y sin mal no recuerdo, vale, porque me tengo que centrar ya ahora un poco Oh, aquí vienen, ah vale, me han construido el portal O iban a construirme el portal mejor dicho, a ver este aldeano que se venga con nosotros Habíamos destruido el portal de la derecha, vale, espérate que me tengo que centrar ya ahora un poco en cómo se quedó esto Vale, porque estoy ahora mismo así como un poco descentrado Vale, destruimos este portal de aquí que iban a construírmelo ahora, estaban en ello Vale, bien, 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 bien Vamos a avanzar entonces un poquito por aquí, vamos a mirar Aprovechando que todavía es de día Mira, otro campamento, maravitupendo Y otro portal Está súper cerca el siguiente portal Está súper cerca y además que está activo Está un poco de mal rollete Pero bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto Vamos a intentar traernos esto para acá Por ejemplo Aquí Por si me deja construir ¿Veis? Ahora ya me sale aquí la opción para poder construir Esto lo dije en el último capítulo Que cuando utilizabas uno de los portales Había veces que te dejaba luego después volver a construir un portal En el sitio en donde te teletransportabas Madre mía Parece un trabalenguas esto A ver, un par más por aquí Realmente tengo para hacer uno Vamos a intentar coger entonces un poco monedas Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí El día 25, si mal no recuerdo Solía ser bastante Bastante duro Así que cuanto más equipados estemos Casi que mejor Bueno, tengo con esto creo monedas suficientes Vamos a ir a hacerlo de una Y yo creo que ya a partir de aquí Me voy a centrar solamente en hacer arqueros Ya hace un rato que solamente estoy centrado en eso Pero como más todavía No sé por qué creo que aquellos bonitos aldeanos Que hemos mandado no han llegado Me da la sensación No me hagáis mucho caso Dios Gracias O si Quien sabe A lo mejor si están de camino A ver No, no parece Porque por aquí hay dos No debería haber dos ahí Técnicamente Pero vamos Los ataques ahora ya de los enemigos Son lo suficientemente voluminosos Veis aquí queda todavía Queda gente O sea estos los han atacado o algo Veis ahí está el portal El portal apagado Perfecto Pues ya no sé si coger y empezar a plantearnos Vamos a intentar hacer todos estos aldeanos Ya que hemos conseguido ahora unos poquitos Y yo creo Yo creo Yo creo Que vamos a ir a por este segundo portal Porque ya que está tan cerquita Aquí ahora mismo acabamos de meter Otros cinco aldeanos Más o menos Yeah Madre mía Son buenos estos arqueros ¿Veis algo más? Creo que sí Vale No los vamos a soltar todavía Porque es un poco tarde ya Para soltarlos Pero vamos a dejarnos por aquí esto hecho Creo que ya a partir de aquí Ya estoy un poco más centrado De en qué día vivimos Que por cierto He hecho cuatro He hecho cuatro Y ya no queda ninguno O sea que Esto funciona amigos Tenemos bastantes Bastantes recursos ahora mismo Vamos a intentar Coger del campamento este que había aquí Vamos a intentar traernos también a un par más Y ya de paso a ver si vemos Donde está el portal por este lado Y si no pilla muy largo Pues intentamos avanzar Estos troncazos Los vamos a ir quitando ya Vale Este campamento estaba al lado O sea que Perfecto Hasta ahí Uno Dos Ya está Vamos a echar moneda Vale Esto es simplemente por gusto No es otra cosa Como no hay puntuación Ni hay nada Realmente Da igual lo bien que lo hagas Entre comillas Ya está Vámonos Me han quitado una moneda ¿No creéis que esto ha sido gratis? Que no A ver si este tío se da prisa Y nos piramos de aquí Porque No se pueden cancelar ¿Veis? Y vienen ¿Te piras? Vale Nos ha costado Déjate Déjate eso Hombre Vete Míralo Eres muy tonto Eres muy tonto Nada tío Paso Paso Porque es que No lo voy a poder salvar Me da igual Hasta luego Échame monedas ¿Sabes? Tío 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 Para echarme monedas Dios mío ¿Qué pasa? Venga Vamos a por esos aldeanos Tío 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 Por favor Mira Mira Voy cagando monedas ¿Quieres parar? Pues nada Oye Muy rico Esto de tirar monedas Al suelo Vamos a echarle aquí A esto Porque Acabo de echar Todas las monedas Al suelo Tranquilamente No Que no me caben Que no me caben O sea Ni insisto No me caben Que burrada ¿No? Monedas Así a gusto A ver si consigo Llegar hasta este Campamento Que nos llevemos A estos Y vamos a ver Donde está Donde está El portal De esta gente Un cuello fatal El cuello Como si Me lo hubieran metido Con una estaca Igual Venga A ver Esto por aquí Vale Done Donete Y a ver Y a ver Por aquí A ver si encontramos Pronto el portal Este está Más lejos En apariencia Por lo menos De momento A ver A ver si va Por esa moneda Eh Aquí está Vale 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 Está lejitos Eh Está lejitos Este portal No te creas Tú que Poca broma Que no Tendríamos que avanzar Por lo menos Hasta aquí Los templos No se pierden Aunque Aunque nos metamos En el territorio El templo No desaparece Así que sería Perder Un campamento No sería Todo lo malo Dos campamentos Que ya Si que suena algo peor Perder Dos campamentos Ahora mismo Bueno Vámonos Vámonos A A seguir Reclutando Por el otro lado Que mira 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 que burrada De monedas Tío Ni las recojo Paso Las recojan ellos Que se las guarden Para cuando nos haga falta Vamos Es que es Ir pasando Y soltando monedas O sea Es un poco vasto Ahora mismo Vale Ya puedo correr Turu Turu De los aldeanos Creo que los hemos conseguido Meter al final A todos Así que No está muy mal No tenemos arcos Pero si tenemos Aldeanos Inactivos Vale Este por aquí Es que todos Tienen dinero O sea Que pasa Vale Se hace de noche Ya por este lado Creo que no me va a dar tiempo Porque supuestamente Me deberían atacar Ahora por aquí Míralo Esto Es una burrada De dinero El que tenemos Ahora mismo Se me cae Luna roja Vamos a ver Vamos a ver que pasa Y a partir de aquí Deberíamos empezar A darnos un poco Prisa Porque si no Van a empezar Esta mierda De ataques Que este entre comillas No es del todo Preocupante ¿Vale? Porque Lo van a matar Rápido Uno Dos Vale Se oculta Vámonos Vamos a mandar Ya esta gente Y lo que consigan Han conseguido Si se cargan Ese portal Estupendo Tienen todo el día Para llegar O sea Debería de ser Posible Que lo destrozaran Tienen una buena Caminada De todas formas No te creas Tú Que esta Era un poco Más Acá O sea Tienen la caminada Que tenían antes Que no era Tampoco muy lejos Más otro Trecho Más Vamos a intentar Que esos se vayan Hasta aquí Está un poco Largo Para que no Vamos a engañar Está un poco Largo A lo mejor Me la he jugado Mucho Mandándolos Desde allí Con un poquito De suerte En mitad Del ataque Se vuelven Con un poco De suerte Ah no Mira Están aquí Al lado Tío Pensaba yo Que estaba Más lejos No es para Tanto Entonces Y este Sería El segundo Portal De este lado Que con esto Ya tendríamos El lado derecho Lo tendríamos cubierto Ya por el lado derecho No nos deberían atacar más Míralos Ya están aquí Venga No te despistes Ataca Van mejorados Y todo O sea que Esto debería ser fácil Bueno Bueno Está cayendo Está cayendo Está cayendo El portal Ya está Lo han roto Pero no te vienes ahí Vámonos Joder Los guerreros Tío Es que Me da muchísima rabia Porque se van por patas Y es Es como muy lamentable ¿Vale? Porque estos se van Se dejan allí A todo el mundo Y es como Ale Hasta luego primo Y ya está Vas a poder ¿Vale? Es que vienen muchos Pero aguanta Ya está Aguantado lo que tenía que aguantar Ni más ni menos Vale Eso los pierdo también Hemos perdido unas cuantas monedas Pero creo que el portal Está destruido O sea que Ni tan mal Entre comillas Estamos teniendo aquí Este super ataque Creo que tiene que venir Un gordo todavía Los gordetes Como van más lentos Bueno El gordete Y Y ojo Que vienen Dos de los que vuelan Vale Tres Cuatro Madre de Dios Esto es una Es una ofensiva final Lo que me están haciendo Por este lado Madre de Dios Dios Que han dado a mí Nos habéis dado cuenta ¿Verdad? Vale Vale Ya está Vale Perfecto Con eso El lado derecho Creo que está A salvo Así que venga Vamos a hacer arqueretes Uy Me equivoco No lo he mantenido Y vamos a rescatar A toda la gente Que hemos perdido Vamos a meter por aquí Los blasones Esto ya es por gusto Porque realmente Ya os digo Por la derecha Creo Creo Que si no me fallan Mis cálculos Ya no me deberían de atacar Pero Soy un poco maniático Y me gusta Me gusta tener Todas las cosas Hechas ¿Sabéis? Uno Dos Venga Vuelta a casa Y nos quedaría Otro portal A ver chicos Ahí pone otro acuerdo Eso es Vamos a rescatar A todos nuestros Amiguitos Que se han quedado Por aquí Creo que el portal Está destruido Que lo mismo Ahora me llevo un susto Pero creo que no Porque olía Olía ofensiva Final Pero Pero vamos No tengo más monedas Hostia Esto es una cagada Tío Se me han quedado Tres Bueno Veis Ya está Ya está Ya está Y ahora desde aquí La montaña Maravilloso Ya está El lado derecho Está Doné Se veis que no es Tampoco Excesivamente largo O sea Que es una cosa Solamente me queda Uno aquí Parece ser Dos Caballo lo tengo En la mierda Vamos Corre Puto Joder No tengo moneda Tío Es verdad Me tengo que ir a pata Ay Vamos por aquí Otro más Dos más He visto Bueno Y está Está muy curraete El juego O sea No es un juego Complicado Ni mucho menos Si sabes Gestionarte Sabes Porque bueno Aquí lo estáis viendo Todo muy gestionadito Realmente Me costó Adaptarme Al modo Digamos Dos partidas Porque no No estoy acostumbrado A hacer Juegos de estos Así De tener que estar pensando Tanto en la economía Y tal Bueno a ver Hasta cierto punto ¿Vale? Porque Sin City Por ejemplo El original Tenías que andar Con un ojo Que cuando te querías dar cuenta Se te había ido Se te había ido Toda la mierda O sea Estabas todo feliz Porque ya se te habían hecho Los centros comerciales grandes Y de pronto Se te iba Toda la mierda La gente La gente cuando ve Los juegos de ahora Yo lo entiendo Que dicen Los que jugaban Hace tiempo ¿No? O sea Que es en plan Es que ahora Todo es muy fácil Y es verdad O sea Realmente es verdad Ahora Está viendo como Una nueva corriente En la que Se están haciendo juegos A la antigua usanza O sea En plan Por ejemplo Para que os hagáis una idea Mario Por ejemplo ¿Vale? Mario Inicialmente Tenía Tenía Trepidas Y tú tenías que ir Completando las pantallas Y era A base de ir consiguiendo Los sitios Donde hubiera Donde hubiera Vida Acordarte de cogerla ¿Vale? O sea Muy importante Acordarte de cogerla Me caen las monedas Del OJT Hoy vamos a hacer La ofensiva Hacia este lado Lo que pasa es que Estaba lejos De aquí tengo que avanzar Mirad como suena O sea Imaginad todo lo que hay ahí Bueno pues Mario Tenía tres vidas Y la forma de conseguir vidas Era a base de monedas Y saber donde había exactamente Vidas adicionales Pero no podías Repetir niveles Ni cosas por el estilo O sea La única forma que tenías De avanzar Y jugártela Con las vidas que tenías Puesto que no hacía falta el nivel Era avanzar mundo A base de Conocer también Desde donde podías Hacer los saltos Si no Imaginaos El perca Te tenías que pasar todo En un modo de perfección Supremo A monedas Venga Que se me caen del culo Venga Vamos hacia delante Yo creo que Vamos a tirar incluso Más hacia delante Vamos a Vamos a quitar todo esto Porque total Los campamentos ya Me van dando un poco más igual Vamos a intentar avanzar Todo lo que podamos Tenía que hacer otro obrero Por cierto No sé si os acordáis Así que creo que voy a ir Hago ese obrero Y ya de paso Hago más arcos Porque Iban para allá Un montonazo de aldeanos Pero vamos Ahora mismo Nos acabamos de quitar La mitad del problema O sea Tranquilamente Y la banda sonora La verdad que está chula También Tres Cuatro Dejamos por aquí Hecho un par de martillos Por ejemplo Porque ahora vamos a necesitar Bastante de esta gente Tres martillos Voy a hacerme ya Otra tirada de aldeanos Por aquí Y con esto Empezamos a hacer el avance Por el otro lado ya Estos ya pueden llegar Tranquilamente Les da igual Vale O sea No hay problema Ya con el tiempo Con esta gente Porque ya Aunque caminen de noche No les va a pasar Absolutamente nada Y está en parla Esto eh Joder Venga va Ya está Ese era el último ¿No? Y aquí paso a hacer el portal Me da igual ya Ese portal Bueno Quizá por el teletransporte ese Podría estar bien Pero bueno Da igual Pásale No me preocupa Venga Vamos por atrás Y ahí que me construyan Ese otro portal Que me podría venir bien Vienen aldeanos de sobra O sea Vamos Muy sobrados ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale Estos son aldeanos nuevos ¿Veis? Y ya solamente queda un martillete Así que ya tenemos Operarios Esto es bueno Esto no viene muy requete bien Y ahora lo que pasa Que hay veces Que el portal Funciona de forma automática Al último portal Que he utilizado O sea En el otro extremo Entonces Tengo miedo De utilizar Este portal Ahora mismo Porque puede que me lleve Fuera De los terrenos Que tengo yo ahora mismo Vale Entonces Me voy a quedar aquí Le vamos a No, no me quedo Me voy directamente Me voy directamente Como tenemos tiempo No hay problema Y nos vamos a A empezar a hacer Los avances ya Vamos a avanzar Todo lo que podamos Y en poquito La corona Estará a salvo Puede parecer en sí mismo Que el juego No es complicado Y es la verdad O sea El juego no es complicado Lo único que os digo Es que hay que tener Un poquito de orden Simplemente O sea Estar continuamente Moviéndote Haciendo Haciendo las gestiones Pero es un juego Para un rato Porque realmente O sea Una vez que hagamos esto Ya es repetir Y repetir Y repetir O sea que Que a ver No es un juego Que te vaya a dar Muchísimas horas De juego O sea Las primeras veces Porque estás ensayando Un poquito Porque se te da mal Etcétera Etcétera Pero a partir de ahí Ya sabes que Las siguientes veces Que juegues Va a ser Va a ser rápido No Vamos a avanzar Todo lo que podamos Partí hace tres horas O cosas así Este tenía que ser Alguno de mis operarios Que se me ha quedado Por ahí Voy a meterlo Esto un poco Y el juego No sé exactamente De que año es Nuevo Lo que se dice Nuevo No Vale O sea Lo sé Pero Oye que está chulo Y quería traerlo Simplemente O sea Ahora mismo Lo voy a estar llevando Un poco De esta manera A base de juegos Que me apetezca jugar Y en un momento De voy a enseñaroslo Porque también Hay otros juegos Que me apetece jugar Pero no voy a hacer Vídeo ¿Vale? Lineage Por ejemplo Que sabéis que es un juego Que me gusta mucho Pues lo sacaron Para móvil Y estoy ya por ahí En el level 30 O cosa así 29 29 y un poquito Pero no lo voy a subir Al canal No tiene No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido ¿Vale? A ver Dale a esto Vais Utilizar El mismo El mismo Martillo Para todos Una maravilla Vale Pues por aquí Vendría Estando Vamos a hacer entonces Ya aquí La muralla Porque esto ya es un buen ¿Eh? Ella en las manos con otra persona me parece un teléfono, pero creo que ahora me parece la ilusión correcta. Que ver todos los detalles. Y un message que miraba en donde viene es un teléfono cuando lleguen. Que se puede llegar a la Esta, esta 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 esta. Esa también puede ser buena. No se puede llegar a $15,000. Que estaba todo. ¡Me wp! ¡Muy día ha! ¡Suscríbete! ¡Que no se vea! Si. ...Nos vemos que no se vea la cabeza! ¡Para que se vea la cabeza! ¡Para que no se vea la cabeza! ¿Que me? Deja de poner las monedas. ¡Suscríbete! ¿Por favor? ¡Suscríbete! Haced lo que os dé la gana Venga, por lo menos que me dé tiempo Las estoy tirando todas O sea, no sé si os dais cuenta Si alguien nos ha quedado con el detalle Voy cagando monedas, o sea Dios, ya están aquí No Tenemos un problema, eh Y la catapulta todavía no ha llegado Madre mía Madre mía, pues porque los arqueros son Son jodidamente buenos Porque vamos Uff Tiene más miedo con cebiejas El otro Dios, dejar de tirarme monedas Por favor Vale, ya viene por aquí la catapulta Pero vamos, esto es Está ya Done as fuck O sea, no No creáis que va a cambiar mucho El sino Ni el curso De esta partida Está ya Muy donete Vale, aquí estaba el otro portal Y vamos a ver dónde está el siguiente portal Venga Dos aldeanos más Por los loles Meterle a esto Porque tengo pasta O sea, básicamente No por otra cosa Y... Portal estaría aquí atrás ya Dime que sí Dime que sí Dime que sí Hostia La alarma en el móvil Párate No me interesas Vale, ahí está el portal Estaba Está más lejito de lo que parece O por lo menos siempre me da esa sensación A lo mejor luego después no está tan lejos Pero... Veo una caminada, eh Veo una caminada También es porque yo Quiero estar siempre en el último No sé si me explico O sea Que quiero tenerlo en plan Para que vayan súper rápido Y se vengan a esconderse rápido Porque es que Al final pierdes ahí un montonazo de gente Tontamente Y me da rabia Aunque no mueren Sé que no mueren Solamente les quitan sus pertenencias Es un poco ahí como... No sé Extraño En ese sentido el juego Pero... Pero no me mola A ver Vamos a hacernos aquí Este mini portalete Oh ¿Puedo hacer aquí otro? No, no, no puedo Está demasiado cerca Si me hubiera ido un poco para atrás A lo mejor A lo mejor Sí que se hubiera podido hacer A seguir, seguir Traslarme árboles, por favor No os cortéis O sea, pues estaba aquí al lado, ¿no? Hmm Yo creo que simplemente vamos a avanzar Hasta el siguiente montículo Es decir, esto de aquí No lo vamos a quitar O no No lo sé Ahora lo veo No lo veo todavía 100% claro, ¿sabéis? Es de esas veces que Estoy ahí Porque es que Fijaos desde dónde tienen que venir Es que vienen desde Bastante lejitos, ¿eh? Que tenemos un señor ejército A ver si me entiendes O sea, si fuera con todos De una O sea, el portal Lo destruía Automáticamente Pero Voy a intentar acercarme Un poco más Vale, llevamos 28 minutos Yo creo que con Con que me dejéis 5 minutos más Lo termino ¿Veis? ¿Veis? Me teletransporta automáticamente Al siguiente Esto es lo que Lo que os decía Que pasa cuando tienes Un portal ya Ya Digamos Siguiente Entonces Te puede pasar Que te vaya Hacia el otro lado O que te vaya Hacia este Depende de cómo Este conectado Y eso me da un miedo Pobre Quiere una moneda Vale 4 aldeanos más Que está bastante bien Yo creo que por el otro lado Vamos a intentar avanzar Un poquito más Pero Pero vamos Vamos a lanzarlos ya Porque total Todo lo malo Es que tengamos que recuperar Unos cuantos arqueros Tampoco Si tenemos que hacer Dos ataques Hacemos dos ataques Tampoco Es una cosa Muy Desesperante Sabéis Por ahí dos Por el otro lado Van cuatro Y hacen seis Llevarme la cuenta ¿Qué te ha pasado a ti? Venga chico Para dentro Me han atacado ya Y se ha quedado por ahí Todo Un mendigo Efectivamente Míralos Se han quedado por aquí Todos mendigos Estos Joder Esos son los obreros Creo eh Que se quedan por ahí La IA En ese sentido Está un poco Regular hecha Míralos Ah no Ese ya Siete Campamento Hasta aquí Hasta aquí Madre mía ¿Puedo hacer todos los árboles o qué? Uno Y dos Ay Yo creo que sí Que podemos intentar hacer el ataque Tampoco Tampoco es algo súper 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 Arriesgado ¿Sabéis? Pero es que he perdido los tres He perdido los tres obreros Macho Eso sí que me Me toca un poco el pie A ver Aquí Ahí Vendría estando Pero bueno Que tenemos por aquí Un montonazo de aldeanos más O sea Tampoco Tampoco Tampocas monedas Ahí Gracias Ahora mismo te paras con cualquiera Y cualquiera va Inflado a billetes O sea Es maravilloso Venga Vamos a hacer por aquí Operarios Que hemos perdido Tres ¿Cómo os lo diría? Contento 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 No estoy Pero bueno Porque es que ese tipo de cosas Te retrasan al final Por tener que Recuperarte de alguna manera ¿Sabéis? Teletransportame Vale Y ahora salimos por aquí Recogemos a estos Aldeanucos Solamente uno Qué mal ¿Y uno? Bueno Pues ya está O dos más Pues ya estaría Bolsa llena otra vez Y a cagar monedas Es que es maravilloso Llega un momento En el que de verdad El dinero No es No es problema O sea Si os queréis recuperar De un ataque O de alguna cosa Tranquilos Que vais a poder Y a ver ahora Los operarios estos Si no se me quedan Otra vez por ahí Donde no deben Porque van a llegar Para irse por la noche Con las consecuencias Uy He tirado una moneda Míralo por donde va El pinche puto No son horas ya De salir a talar árboles A mi hijo Venga Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos a ponerlos A construir por aquí Por ejemplo Una empalizada O algo Para que no se me vayan A hacer ahora Muralla Porque es que O sea Muralla los troncos Porque ahora mismo Porque ahora mismo además Estará viniendo Una oleada Pero de las generosas Y no quiero que se vayan A construir El otro lo hemos perdido Que lo sepáis O sea Darlo por hecho Estos son los aldeanucos Esos que hemos cogido Del otro sitio Con lo que Estos se han salvado Ya está Ya estaría el ataque Acaban de terminar Con uno de los gordos A ver Donde ha caído Nuestro operario Miradlo aquí Es que sois tontos Dios mío De verdad La IA en ese sentido O sea Por la noche No debería de salir Directamente O sea Debería estar preparada Para no salir Por la noche A talar árboles Directamente O sea Vale que se pongan A hacer una muralla Lo puedo entender Vale que digan No es que tengo que hacer La muralla Porque tengo que Lo puedo entender Vale pero Pero el tema De lo de talar árboles Tío es de noche Te van a comer el culo No vayas Está O sea No pasa nada Tu momento ya no es No hay problema Luego después Ya el día siguiente Ya te pondrás A hacer La tala de árboles Pero En el día Tío ya Córtate un poco Vale Cuatro arbolucos Esta noche Va a ser la noche Lo veo Porque podríamos Intentar avanzar Esto Pero No sé Me da ya Un poco pereza A ver Que lo podemos hacer Nos tendríamos que meter En un día más Eso sí Si avanzo Todo esto Nos tenemos que meter En un día más A ver Vamos a quitar esto Aunque perdamos el campamento Me da un poco igual Y ahora mismo Si necesito Si necesito Por lo que sea Operarios Me voy al otro lado Y esto hace momentos No me voy a dejar romperlos Vale Creo que ya me Me debería dejar No Todavía no Hasta que no desaparezca El campamento Creo que no me deja Porque aunque ya no hay bosque Aquí no me está dejando Es mediodía Tampoco es que sea Ahora Uno solo Bueno pues uno solo Hay que darle que hacer Esa esto Porque si no Se me quedan por aquí Muertecicos Mirar aquí hay otro Montículo Yo creo que Podemos hacer Hasta este montículo Pero lo hacemos Mañana Hoy ya no Hoy ya no volvemos Nos volvemos Vamos a ponerles A construir Por este lado Para que vuelvan Porque si no Se quedan por allí Como un poco Emparrados Venga a ver Vamos a decirles que Reconstruyan este murete Para que vengan Para atrás Y que continúen Construyendo ese Esto ya no tiene utilidad O sea Realmente Estoy poniendo Estos muros Que es simplemente Por que vuelvan Los operarios Porque utilidad Menos uno Y a ver Cuantos arqueritos Podemos hacer Esto se está encargado De monedas O sea Llevo sin recogerlos Ya Y se sabe Venga a ver Vale Creo que con esto Vendría estando Ya Si ahora Hacemos ese muro Que los otros Tendrán pasta Suficiente Para poder hacer El muro Desde ese punto Podemos atacar Mañana Mira esto Que cerdada De dinero Y siguen cayendo Y siguen cayendo Se han quedado ahí Cuadradas De milagro A ver si mis operarios Han vuelto Si están por aquí Dos Me parece Bastante correcto Uy Se me ha caído Una moneda Al colocar eso Metido la La manita Con poco cuidado En la bolsa Venga a ver Hombre Desde luego Todo este terreno Si se lo quitamos Lo hacemos allí Alante La empalizada Les estamos haciendo Ganar metros A los A los guerreros Vamos caballo Que tenemos que llegar Hasta aquí Es que fijaos Todo lo que Esto es un trecho Háztelo luego Después a pata Venga Quítame esto Porque no me deja Construir todavía En este murete ¿Veis que no aparece Lo de la moneda? No me deja Así que A ver si vienen Eso a tope Fijad lo que tardan Los operarios O sea Es que está lejos No sé yo Si me va a dar tiempo A mí A hacer hoy El muro Porque viene A más uno Solo Con uno No me la juego A hacerlo Que me pasa Luego Por lo de siempre Que vamos a ir Más apurados Al cali No me apetece Vamos a quitar Estos árboles Y vendría Estando Vamos a tener Que meter En otro día Más No era lo que esperaba Pero es por asegurar O sea Esto A ver Estoy yendo Bastante a lo seguro A ver El sol Está ahí arriba Es un poco más De mediodía Vamos a intentarlo Venga Pero estoy jugando O sea A lo mejor sale mal Y la cagamos al final Del todo No lo descarto Pero bueno Tenemos dos operarios Está cayendo el sol Vamos a por la empalizada De madera Ahora Esto lo deberían De tener ya Segunda empalizada Primera de piedra Y creo que esta noche Vamos a tirar con la de piedra No voy a hacer la No voy a hacer la segunda de piedra Porque está ya cayendo el sol ¿Lo veis ahí detrás? Hoy tiramos con esta A ver 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 Espero que no tengamos sustos Hombre Tenemos un señor ejército No es por nada Sabes Que mira todos los que van para allá Más Estos pinches putos Que van tarde Y nos faltaría Esto de aquí Que va en camino Para la catapulta Pero bueno Hoy creo que no va a ser Excesivamente problemático Creo que ya está Creo que ya Ya hemos hecho La primera parte del ataque Por lo menos No sé si vendrá Una segunda oleada O ya estaría Que parece que ya estaría Pero no quiero salir todavía Es un poco de noche todavía Para salir ¿No? No sé Que nos vayan haciendo esto Y nos vamos ya Con los guerreros No quiero ni verlo Día 31 A ver Cuánto es de caminada Es que tienen todavía caminada ¿Eh? No te vas a creer Que el recorrido es pequeño Ahí está Vale Pero ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí A esto lo van a pillar O sea A estos dos 100% seguro Porque además Me tienen que mandar La oleada Del boss final O sea que Tengo el caballo cansado A ver que se recupere un poco Porque nos tendremos que ir de aquí Corriendo Ya salen Ya salen Oh Oh Ya está Ya está Y en este lado está la montaña No Que vienen Que vienen Corred Vamos a ir soltando Para ahí moneditas Esto es la La estrategia ¿Eh? No vayáis Pero que no vayáis Esto que estoy haciendo Ahora mismo Es arriesgadísimo Y es por salvar a esos Nada más Pero es que así hago Que todos estos avancen No sé si me entendéis ¿Cuál es la estrategia? Mira, mira, mira Mira eso Mira eso Mira que poder de destrucción Tenemos ahora mismo Venga, venga, venga Venga, aguantad Aguantad A lo mejor la hemos cagado ¿Eh? Al final del todo Parece que no Parece que no No Ya está Tío Pues ya estaría Mira todos los que se han quedado sin oficio ¿Sabes? Total Nah Pero vamos Creo Creo Que esto está Done as fuck Que ya no hace falta nada más Vamos a tirar Hasta la base Para hacer arqueritos Que siempre gustan Por si acaso Pero vamos Creo que ya No nos hacen ni falta Que esto es simplemente Porque Porque es la noche Y ya está A ver ¿Cuántos hemos perdido estos? Creo que hemos perdido los dos ¿Verdad? Efectivamente Ya está A salvo en 35 Y a salvo en 40 Me han dado dos lotetes Maravilloso Pues chicos Ya está Esto es un poco El juego Ya a partir de aquí Eh Es repetir ¿Vale? El primero El primer kingdoms No tenía Creo Nada más O sea No sé si hay Continuación en pantallas No Ya termina Ya sale aquí Los creditazos A Gameby Tomás Vandenberg Marco Bancale Art Tomás Vandenberg Es que Son los juegos indie Son todos Marco Vandale Tomás Vandenberg Código Música y sonido Amos Toytri Roddy Bien Amos Roddy Es el additional animation O sea que le dijeron Tío Hazte la música Y ya que te haces la música Nos echas unas manos Con un poquito Así que bueno Pero ya está Perfecto Completado A otra cosita Así que espero que os haya gustado El juego de CT Y nada Pues iré subiendo otras cosas He grabado todas las series Sin Sin Bueno todas las series Enseguro tres capítulos Tampoco es una burrada Pero bueno He grabado los tres capítulos Sin publicar Por lo tanto No sé De los comentarios No sé que os habrá parecido Pero bueno Que en cierto modo Quería simplemente subirlo Así que No sé Espero que os haya gustado Nos vemos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.